Crear un síntoma es crear. Cuando Lacan dice, el síntoma es un discurso logrado, ¿estás diciendo algo muy serio? Es un logro, es una creación. Yo he logrado generarme un síntoma que me dice, si es un síntoma es una enfermedad, es un problema. Al pensarlo así, no escucho lo que el síntoma dice. Todos vivimos hipnotizados, pero no tenemos conciencia. El zombi es producto de la maquina negra al hipnotizado. ¿Qué es lo que hace que yo tenga plata o no tenga plata? Es tan importante como qué es lo que hace que yo crea que tengo que tener la plata para comprarlo. Cuando yo pienso en la riqueza, ¿qué pasa que no llego a la riqueza? Papá ganó más plata, se separó de mamá. Cuando empezó a irle bien en la vida, la familia lo empezó a rechazar. Riqueza igual soledad. ¿Qué pasa en mí que lo que yo quiero lograr de eso, no lo logro? Si el hijo tiene un problema y el padre está todo el día acentuándole ese problema, ese problema cobra un valor enorme. ¿Por qué? Porque lo que el hijo anota es, esto tiene valor, valor de que mi padre me atienda gracias a esto. No es por soñar con la luz, que nos encontraremos con la luz, sino por reconocer la sombra. Pues gracias porque es mi interés el arte, darle un sentido más amplio, porque habitualmente parece que es una distracción, que es algo como de los museos, cuando en realidad para mí la vida está plagada de creación y de arte y se le está dando un uso totalmente diferente al que nos cuentan, ¿no? Y quizá tampoco se le está aplicando el uso que nos conviene. Entonces, bueno, estaría interesante. Como en casi todo. Como en casi todo. Yo te decía que la verdad que... Ah, bueno, esto de limpiarse la boca con Sócrates es un poco inibisa. Me inhibe. Marca el nivel de entrada, ¿no? Yo te decía que te agradezco esta posibilidad, porque está extremadamente relacionado con mi tema, que es la magia, y con desde dónde lo abordo, que es el psicoanálisis, como uno de los puntos base de la cuestión. Porque no he viajado a culturas que no tengan el arte en primer lugar si son culturas iniciáticas. Toda cultura iniciática encontré que tiene el arte en primer lugar. Y esto es algo que, en principio, fue una de las puntas por las que yo empecé a desanudar la madeja, el ovillo, por la que salir del laberinto de no entender el sentido de que se hablaba de iniciación. Una de las libros de Ariadna por los cuales se encuentra el sentido de la iniciación es efectivamente este. Ver que en toda cultura iniciática, el arte, en toda cultura de magia, el arte es imprescindible. Fue una de las vías que me permitieron encontrar lo que hoy ya es un método, pero que en su momento eran intentonas, no otra cosa. Ver qué tienen de idéntico las diferentes iniciaciones. Entender qué tienen de idéntico las diferentes iniciaciones nos hace dejar de hablar de iniciaciones para hablar de lo que hablaban los iniciados. De la iniciación, no de las iniciaciones. Ese juego donde efectivamente se tiene que encontrar la iniciación en las iniciaciones es como encontrar la semilla de la raíz. Si la raíz de todo eso que llamamos religiones es algo anterior, idéntico, que en todas las vemos ramificadas, deformadas, al gusto de cada cultura y al gusto de cada tiempo, la semilla de esa raíz, la semilla de esa raíz, es esa iniciación en su estado necesario de desarrollar. El arte es eso. ¿Por qué necesita desarrollarse el arte como una semilla que pasa el tiempo, pasan los milenios y sigue el humano necesitando eso? La verdad que el oyente, el acompañante de estas posibilidades puede hacer la experiencia por sí mismo, buscar, buscar qué hay publicado, qué hay en internet, qué se investigó del tema respecto de por qué. Una pregunta tan concreta, ¿por qué la humanidad necesita el arte? ¿Para qué necesita el arte? Hay poquísimo, muy poco. En general, lo poco que hay es de grandes investigadores o grandes autores. Por eso esto es algo que vuelvo a agradecerte de entrada, porque nos pone a tener que jugar en una liga que, digamos, los pocos que hay han jugado en una profundidad muy poderosa, no solo en sus investigaciones, sino también en sus develaciones al respecto. Yo te propongo, si te parece bien, hacer un recorrido acerca de lo necesario a entender para comprender qué es lo que el humano tiene posibilitado a través del arte y su relación a la magia. Pero hay un recorrido previo sin el cual, por eso te digo, es muy difícil encontrar quien haya investigado esto, porque lleva una preparación previa que es tremendamente nodular, pero muy difícil de alcanzar. Si tú quieres, ya que tengo este privilegio de contar con este rato para esta posibilidad, yo preferiría que empecemos por ahí. Por aquella cuestión a partir de la cual después se devela lo que se les develó a unos pocos en la historia. Me parece fantástico porque además ahora me venía a memoria, Alan Moore es uno de los más laureados artistas en novela gráfica, lo que se conoce como cómic en parte, en forma, digamos, cool, no en forma como el que se considera más allá del propio cómic, ¿no? Y él habla en algún reportaje relaciona directamente el arte con la magia. Bueno. Pero vamos, directamente, dice que los antiguos artistas eran magos, activistas, o sea, que no hay una... Exacto. Uno de los modos en que yo encontré que se nombra al mago en las culturas iniciáticas es el artista. Guerrero, mercader, sacerdote y mago, una de las formas en que al mago se lo distingue es el artista. ¿Por qué? Porque tiene que generar una realidad que no existía y eso es lo mismo que haces tú cuando te pones a generar una obra de arte, solo que esa obra de arte no es el rato que estás en el taller, en el atelier o con la inspiración. Esa obra de arte es la realidad misma y esto nos pone en tema. Es decir, iniciación, magia, es la generación de una realidad propia. Esa realidad propia es una obra de arte, es el mismo orden, necesito un creador. Pero ese creador suele ignorar que lo mueve y parece que eso es parte del misterio, como que es lindo, bueno, no es necesario, todo lo contrario. Cuando se adquiere verdadera dimensión de conciencia, de qué te mueve cuando te mueve el arte, qué te pierdes cuando te pierdes el arte y eso que alguna vez hemos hablado las primeras veces que tuve el honor de hablar contigo, cuando recordemos que arte significaba herramienta, o sea, tiene un fin, tiene una finalidad que está más allá del simple esnovismo o pasatiempo. Entender esa finalidad nos lleva a ese recorrido que reciente, nos exige ese recorrido que reciente decía lo entiendo imprescindible para llegar a respuestas consistentes, sólidas, que también sean útiles, que también sean útiles y no solo un vislumbre intelectual. Yo lo he hecho, lo que te voy a decir ahora, entre otros pacientes he tenido pacientes de artistas, son 40 años que atiendo en consultorio, o sea, muchas veces me encantó también tener de pacientes artistas de todas las especialidades y yo lo he hecho casi como una especie de licencia que me tomo preguntarle ¿por qué usted se dedica a crear? Porque la pregunta suele generar un vacío, es decir, es como la idea nunca la había pensado, como algo lógico, como si a alguien que le interesa saber le preguntó ¿y para qué quiere saber tanto? Nunca se le ocurrió, ¿no? No sabe para qué quiere saber, bueno, del mismo modo preguntarle a alguien ¿para qué quiere crear tanto? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué le interesa? ¿Por qué le interesa el arte? nos pone frente a preguntas muy de elaboración propia vas a tener que responder tú no hay respuestas previas cuando se avanza después de esa perplejidad inicial que suele ocurrir las respuestas suelen ser bastante pobres en general y esas respuestas pobres son el comienzo de un camino hacia algo muy rico cuando uno reconoce que tiene respuestas pobres ese camino es posible cuando se entiende de entrada el arte en su vertiente digo pobre yo lo llamo así de abordaje que es un entre dos Lacan lo menciona así y es muy importante Lacan es uno de los pocos que se dedicó al tema Freud también se dedicó al tema de entender los los movilizantes del arte que te mueve al arte y que mueve el arte el arte que posibilidad de mover que en la vida tiene el arte como un entre dos pasa a ser esa cuestión pasatista que pasa de largo el artista que se mueve entre dos es un artista intrascendente en general que es el entre dos ahí empieza ese trabajo histórico generalmente la respuesta cuando insisto se está todavía en la parte pobre o dentro de la perplejidad suele abordar el hecho de el expresionismo expresar algo ahí hay dos el que expresa algo la expresión de algo y quien lo expresa queda afuera en ese juego tenemos el recorrido que se ha hecho sólido en ese pasaje de un entre dos a generar un tercer registro un tercer polo un tercer lugar la magia es eso ahora lo vamos a ir ordenando de a poco la magia funciona cuando te acuerdas del tercer lugar desde donde lo que parece la realidad pasó a ser nada más que la parte densa manifiesta de la realidad vamos a partir de cuestiones tal vez mucho más simples de entrada de un abordaje que nos permite mucho vuelo mucha profundidad y mucha altura si yo le digo a alguien que está pintando que estás haciendo la representación de algo le pones la mujer desnuda delante pinta la mujer desnuda delante un jarrón el jarrón en ese juego tenemos un juego entre dos la pintura como representación de algo que ese algo sea un paisaje exterior o un paisaje interior no cambia las cuestiones yo estoy pintando lo que soñé anoche sigue siendo un entre dos una clave fundamental que nos da la magia que nos sirve para la magia y por lo tanto para el arte por lo que decíamos antes es que si lo pienso así ese arte en realidad terminó el momento y pasó terminé de hacer la obra y pasó como quien estuvo mirando un rato de televisión solo que le quedó un elemento nada más una composición musical una composición artística no hay cultura iniciática que piense la realidad entre dos esto es genial porque acá tenemos un camino sólido si nosotros buscamos todas las culturas iniciáticas y yo investigué todas las que conozco al menos todas las que conozco las investigué te puedo hacer una enumeración de hecho tengo la tabla hecha y si quieres te la puedo facilitar y se le puede también incluir como como material de cada cultura como ha tenido que rebuscárselas para inventarse para generar para descubrir cada cultura diferente un tercer lugar que rige a esos dos que parecen ser los lugares de la realidad yo te estoy hablando de lo que sucede dos yo y lo que sucede ¿qué quieres que haga yo si lo que sucede es tal cosa? dos lo que sucede y yo mientras pensemos así no trascendemos los límites del yo porque el yo es eso el yo se genera como una cuestión entre dos vistas del yo el diálogo interno es un entre dos esa división constante ¿y cuál es la idea del yo? es lo que te viene de lo que generó un externo en ti es decir cuando se usa la palabra inter uno no sabe si está hablando hacia adentro o hacia afuera interior inter comunicarnos la misma palabra marca ese entre dos inter dos ¿qué es el nene que nace? el producto de lo que toda una cultura va a generar en él eso es un entre dos pensando así ese es el yo el yo se piensa a sí mismo entre dos bueno como a mí me hicieron tal cosa por eso yo tengo este problema ¿tiene que ver también lo de papá y mamá? exactamente eso exactamente eso así es y el tercero en juego es el enigma es el signo de pregunta perfecto bárbaro veo que estamos en terreno sólido así es exactamente ese lugar tercero es a generar yo nací una posibilidad en vacío del universo pero la llena otro y en ese entre dos creo que estoy yo cuando entendemos esto lo trasladamos al arte pintura jarrón entre dos música para un estado de ánimo entre dos no hay cultura que haya pensado así ninguna y todas esas son las que trascendieron es más no sólo no hay cultura iniciática que haya pensado así se transformó en iniciática cuando encontró el tercer polo y no hay iniciado que haya pensado así uno ve un esfuerzo en un sentido a veces muy conmovedor de los iniciados de buscar el tercer lugar a partir del cual regular los otros dos lugares cuando tocan ese juego se abrió las puertas de la magia uno escucha a Cristo decir esa frase de la que ya hemos hablado en algún momento tan mal traducida conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si nosotros vemos está jugando una doble dialéctica conocer la verdad dos verdad que libera dos pero hay un tercer lugar que es que hay un desplazamiento entre primer concepto de verdad y segundo concepto de verdad ¿qué es la verdad? una cuestión a conocer o una cuestión que me libera? ahí empezamos a ver que hay un enigma esto no es una cuestión que uno decide complicar la complicó Cristo cuando Cristo dijo esa frase yo esto lo he trabajado en la historia oculta de Cristo en la enseñanza oculta de Cristo lo he trabajado con mucha rigurosidad Cristo no dijo lo que en nuestro idioma parece decir conoceréis la verdad y la verdad os hará libre mentira uno conoce la verdad de un montón de cosas y no por eso se libera de eso uno puede saber la verdad mató tal robó tal tiene que probarlo en juicio no es que por saberla por conocer la verdad se libera Cristo no podía ser tan torpe cuando Cristo ubica esos dos conceptos se está ubicando dos no uno que hace de terceridad con respecto a los extremos conocer y liberarse Cristo dice conoceréis la aleteia la aleteia y la emuná os hará libres Cristo ya estaba pensando un concepto de verdad y otro concepto de verdad la aleteia Cristo se fue a hablar en griego ahí Cristo usaba palabras en griego pero su idioma era entre el hebreo y el arameo que son dos idiomas que tienen un gran parentesco usa la palabra emuná el concepto de verdad hebreo arameo al final y primero usa la palabra aleteia esto es una demostración de que Cristo pensaba entre tres pero cuál es la tercera cuestión es que no se puede entender la aleteia y la emuná si no se si no se concibe el tercer lugar que en Cristo se llamaba nazará 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 es el concepto de verdad a partir del cual se ordena la aleteia y la emuná a ver la aleteia que la verdad que tiene que ser descubierta a ti a ti a mí a todos nos rigen verdades ocultas en nosotros esto está bien esto está mal las cosas se logran de tal modo todo eso dentro de diez años va a cambiar dentro de cien esa es la aleteia una verdad imaginaria pero que nos mueve a lo real nos hace creer que lo real se mueve de ese modo hay que vaciarse de eso uno entiende conoceréis la aleteia aleteia significa literalmente de alas viene la verdad que tiene que salir volando que hay que desocultar que hay que darle vuelo que hay que sacarla de la luz para meter la semilla emuná es la misma matriz la misma etimología de matriz de semilla para que la realidad florezca con la verdad que yo quiero poner en juego tengo que vaciar como si quiero por una semilla en la tierra tengo que hacer un agujerito primero ese vacío es la aleteia y la semilla que yo meto es la emuná adquiere perfecta lógica pero lo interesante de esto es que si Cristo usó esos dos conceptos esos dos conceptos no son usables sin el tercer concepto que es de nazará que es el motivo por el que a Cristo le dicen nazareno esto es una mentira total que Cristo nació en nazaret nazaret no existió hasta el cuarto hasta el siglo cuarto después de Cristo o sea nazaret el lugar en el que se supone que nació Cristo hasta el siglo cuatro después de Cristo no la encuentras en los mapas lo que pasa es que la gente iba a buscar en peregrinaje donde nació el Cristo en nazaret ah esto es nazaret acá la huele le cagaron un barrio un lugar es toda una farsa pero nazaret significa el hombre de la verdad cuando después pasa eso a la cultura latina es el veritas con el que le responde a Pilatos en el juicio final eso en otro momento lo podemos hablar pero esto que significa que Cristo pensaba entre tres conceptos la verdad a nosotros nos tradujeron un concepto que arma dialéctica conocer verdad verdad libera es inútil las dialécticas así no nos funcionan cuando uno entiende que Cristo pensaba la verdad entre algo a descubrir no una cuestión cualquiera hay que descubrir cuál es la verdad conocer la verdad aleteica generar la verdad de Muná para entonces que nazca nazara que nazca lo que yo quiero que nazca uno empieza a entender tres conceptos de verdad que manejaba Cristo cuando Cristo habla del tiempo pasa lo mismo pasa exactamente lo mismo Cristo tu tiempo es bueno en cualquier momento aún no ha llegado mi tiempo tenemos dos conceptos de tiempo supongo que estamos hablando para los que no lo sepan de ir a los textos más más o sea originarios el idioma el lenguaje de los evangelios tomarse el trabajo de ir a escuchar a Cristo no lo que dice el cura que dice Cristo a partir de una traducción donde supuestamente está en las lenguas yo no hablo arameo pero cuando estudio las lenguas cuando estudio a los iniciados los estudio en sus lenguas claro o sea tengo que hacer este trabajo investigador Cristo no decía esas cosas que nos dicen que decían Cristo no conocía la palabra fe claro no hablaba en español el concepto de fe que nosotros tenemos Cristo no lo conocía si tú a Cristo le hablas de la fe se te ríe en la cara no entiende de qué le estás hablando porque Cristo era arameo y la cultura arameica es totalmente concreta no le puedes ir con metáforas de algo que está en el cielo y que nos rige después de la muerte lo vamos ni lo entienden no lo pueden es como que a nosotros nos digan las cuestiones que nos parece un cuento chino de todas formas todo eso que me estabas contando me remití ahora a eso cuando hablábamos de padre y madre sí claro veo que hay mucha gente que cuando digamos hace trabajos terapéuticos no todo pero mucha gente corta con padre y madre claro cuando en realidad disculpa cuando en realidad estamos estamos entendiendo que claro no es cortar sino que es tomar de ambos lo que a ti te nutre para construir de tu apropiarte que es la tesis la antítesis y la síntesis estamos hablando de la unión ese es el lugar ese es el lugar del arte ese el de la síntesis ese es el lugar que corresponde estructuralmente a lo sublime la unión de dos polos que parecen imposibles de unir eso es lo sublime ahora yo profundicé mucho en el concepto de lo que pasa con Cristo para que de ahí en más podamos entender eso mismo en todas las iniciaciones en cualquier lugar de Cristo lo vamos a ver y por igual cuando él le hablaba decíamos recién cuando hablaba del tiempo él no dice tu tiempo cuando le piden bueno date a conocer y él dice mi tiempo aún no ha llegado tu tiempo es bueno en cualquier momento él está usando dos conceptos de tiempo tu cronos mi kairos no se puede entender cronos y kairos o sea él usa dos palabras distintas lo mismo que dijimos respecto de la verdad Cristo tenía una precisión cuando hablaba que es una precisión que se le exige a un maestro lo mismo vamos a ver en Buda en Mahoma uno no puede creer que un ignorante como Mahoma ignorante por favor entiéndalo en un sentido lógico estructural y riguroso alguien que no sabía leer y escribir de pronto hablaba con esa perfección y esa rigurosidad correspondiente a un erudito ok esto es iniciación hay conceptos que se iluminan a partir de romper las dialécticas del yo dialécticas con un tercer lugar que atraviesa los límites de ese entre muros yo no puedo entender kairos y cronos si no tengo el concepto de ayón que es un tercer concepto que me explica los otros dos si Cristo habló en términos de kairos y cronos es porque Cristo pensaba desde el ayón si Cristo habló en términos de Aleceia y Emuná es porque Cristo pensaba en términos de Nazará nos resulta lejos no pensemos en otra cultura un taoísta te puede hablar de yin y te puede hablar de yang sin el concepto de tao no ahí se entiende claro si el tipo me está hablando de esta comida yin esta comida yang lo que te pasa es que tú tienes un temperamento es porque él tiene un tercer concepto que aunque en ese momento no lo ubique es el que le ordena a los otros dos esto es lo que yo encontré en todas las iniciaciones la iniciación se inicia en cada uno con ese tercer lugar sutil y por ser el más sutil es el más poderoso no olvidemos que la etimología del sutil es penetrante o sea lo sutil es lo que logra penetrar lo que ninguna otra cosa logra penetrar no logro penetrar en un resultado determinado en mi vida ok necesito sutilizar los alquimistas usaban ese verbo sutilización entonces ingreso donde de otro modo no sutilizar implica llevar a un tercer lugar lo que de otro modo está compacto como en un entre muros y choco contra eso vamos donde vamos donde quieras Buda manejaba tres conceptos de verdad lo mismo Satya para Marta Sambriti no me voy a poner a explicarlo en cada uno porque sería dar un plenario de cada uno de los iniciados pero trato de que se entienda cuando habla de la fe la supuesta fe de Cristo está hablando de tres conceptos estamos en lo mismo está hablando de la pistis está hablando otra vez de ese concepto central por el cual yo puedo entender que él ve cuando algo es firme o no que no es la fe como la entendemos nosotros entre dos yo tengo fe en alguna otra cuestión en cada situación cuando fui a África vi lo mismo en África que uno dice culturas que parecen muy primarias para nuestra son exactamente igual de sofisticadas el Babalawo me obliga a tres lugares Ogbond Eye Imo son los tres lugares puedo dar nombres raros toda la nota o entender la estructura de lo que estamos diciendo que estamos diciendo no hay posibilidad de abordaje a la magia a la iniciación sin un tercer lugar el artista que dijimos que era el mago para entender el arte por qué funciona y para qué funciona ya hemos armado en estos minutos de esta charla la estructura base tenemos que descubrir dónde está ese tercer lugar ese tercer lugar es el que le da el motivo y el que le da la finalidad al arte por qué el arte y para qué el arte ese tercer lugar es del que yo me encargué de hacer método por qué porque como vemos se nos pasa de largo cada vez que estamos atrapados estamos atrapados en una dialéctica esto lo decían los griegos precisamente se llama implicación material antes lo mostré este es el señor Sócrates con Sócrates ahí plantados las cosas que pasan el que enseñó estas cosas todo pensamiento que te atrapa es un pensamiento dialéctico se llama implicación material para los griegos y para nosotros es básicamente muy fácil de reconocer si entonces si tal cosa entonces tal otra si no tal cosa entonces no tal otra ese pensamiento es dialéctico eso nos atrapa eso es una cárcel hay un tercer lugar que generó esa ley de implicación material de si entonces ese tercer lugar está oculto y si ese lugar no lo des oculto sigo atrapado en creer que si no tengo plata entonces no me puedo comprar lo que yo quiero ¿qué es lo que hace que yo tenga plata o no tenga plata? es tan importante como ¿qué es lo que hace que yo crea que tengo que tener la plata para comprarlo? yo voy acá a la esquina y hay una iglesia y le digo quiero comprarme tal cosa pero no tengo la plata si hay alguien que tiene una idea religiosa ¿qué me va a decir? no, a ti no te falta la plata lo que te falta es fe metí un tercer lugar metí un tercer lugar por el que me falta la plata el dinero por el cual comprar lo que yo quiero si yo hago media cuadra más y voy a a un médico y le digo lo que me falta ¿por qué? no tengo hombría suficiente para vermelas con mis miedos y por eso no tengo mi pareja no, a ti lo que te falta es testosterona te va a dar una pastilla donde va a decir no te falta hombría te falta testosterona sigo hablo con el de la inmobiliaria ¿qué te falta? ¿por qué no tienes plata para comprar lo que quieres? en la siguiente esquina hay un y bueno te falta una campaña de marketing para saber vender cada uno va a meter un tercer lugar ese tercer lugar si tú te fijas mueve a los otros dos o sea el tercer lugar en realidad es el primer lugar nos antecede de hecho así funciona y el problema es que lo escoja otro por ti claro el otro te lo da y cambia por modas cambia por épocas hoy lo que falta que es tener una buena apariencia ya está con la buena apariencia te hacen creer que vas a lograr lo que quieres hoy lo que falta que es un buen carro un buen auto y te ponen el auto con la chica al lado o sea la chica viene por el auto me está metiendo un tercer concepto que me mueve la vida pero por eso el arte crea tendencias bueno claro pero a partir de que a tal le dio resultado vamos a hacernos como tal se dejan el pelo como el artista se dejan entonces ¿qué muestra eso? con total claridad ese produjo algo que mueve a los demás a ir hacia tal cuestión pero los demás se mueven entre dos parecerse a ese que logró tal cuestión el arte la fama que querían los demás vamos viendo que hay una lógica consistente que en absoluto es abstracta es sutil que es otra cosa no es abstracto es sutil quien encuentra ese tercer factor quien lo funda quien lo maneja maneja la realidad porque todo lo que se va a manejar como sí entonces está sujeto a eso si circulas a más de 60 kilómetros por hora entonces te mueres hasta hace 60 años creíamos eso entonces ¿qué ocurría? no se generaban autos carros, automóviles que vayan a más de 60 kilómetros por hora porque nos moríamos esa ley regulaba el sí entonces esa ley precisamente está oculta ahí entramos en el arte ahí entramos en el arte el artista no mueve su arte entre una expresión de algo que sería entre dos sino que y ahí empieza en juego todo lo que en las culturas llama esto viaje interior lo que expresa es de está en él y él lo desconoce ahí tenemos un tercer factor hay un lugar a partir del cual lo que él exprese es la manifestación externa densa de algo que a él se le hace necesario expresar el expresionismo como un lugar de yo expresando algo afuera a partir de un cuadro pasó a tener un tercer factor que me mueve a necesidad de expresarme si no lo expresa por esa vía lo expresa creando otras cosas que son problemáticas crear un síntoma es crear cuando Lacan dice el síntoma es un discurso logrado está diciendo algo muy serio es un logro es una creación yo he logrado generarme un síntoma que me dice tengo un tumor porque lo que estoy expresando es que mi humor no es el que yo quiero ¿qué es eso? una expresión que se logró en lo oculto en mí y yo desconozco que esa es una creación ¿qué ocurre cuando uno escucha lo que el síntoma dice? el síntoma se disuelve ¿por qué? porque escuchó desde donde se generó eso que estaba atrapado en una dialéctica de si es un síntoma es una enfermedad es un problema al pensarlo así no escucho lo que el síntoma dice ¿por qué salió en esa zona del cuerpo? ¿qué dice eso que salió? todo eso expresa algo de la persona no solo de lo que ocurre entre el cuerpo de la persona sino de la persona si no lo expresa la persona el mismo proceso intenta expresarlo por otras vías genera síntomas genera inhibición genera angustia que está generando una creación de algo que intenta expresarse entendiéndolo así empezamos a tener un orden lo expresado no es lo que el cuadro retrata lo que el la estatua retrata lo que la obra musical retrata lo expresado es el artista a partir de ahí esto tiene aunque sorprenda una utilidad una utilidad que podemos entenderla tanto en prolegómenos que se han hecho en la historia como estudios al respecto como en práctica de magia cotidiana cuando Freud estudia bueno si alguien dice nombrame un genio Einstein nombrame un artista Da Vinci todo el mundo cuando Freud estudia ese artículo tan problemático de Freud de 1910 si no me acuerdo mal un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci un artículo de Freud Freud descubre que en el cuadro de Da Vinci descubre la biografía de Da Vinci en su cuadro ni Da Vinci tenía idea de que lo que estaba pintando era eso inclusive hay un error que comete Freud pero todo lo que descubre es tan importante que hasta minimiza el hecho de que hubo un error en la traducción bueno porque había un pájaro en la obra que Freud lo tradujo como que era un pájaro un buitri en realidad era un milano eso importaba mucho porque era la de Milán importaba mucho esa cuestión bueno era de Florencia pero en ese momento estaba cuando hizo ese cuadro estaba en Milán que quiero que se entienda se expresó del artista algo con tanta precisión que lo que después vieron los biógrafos confirmó lo que Freud había visto del artista en la obra cuando Lacan mira ese cuadro la representación de la creación del mundo y ve una mujer con las piernas abiertas y de ahí sale el mundo no lo había visto nadie más es una cosa terrible ¿por qué? porque precisamente el autor estaba sometido en ese momento a un profundo problema respecto de su relación a las mujeres ¿qué ve él? ve al artista cuando uno empieza a entender eso empieza a entender el tercer registro yo en método de magia a esto lo metodice disculpa claro es una forma de desocultar lo oculto expresar ¿no? porque como soy yo el que va a salir ahí dijiste la palabra clara ahí dijiste la palabra clara pero ¿qué ocurre también con eso? porque si el desde donde es totalmente como decías al principio totalmente turbio yo expreso lo que hay dentro no sé qué soy yo me lo cuelgo en un salón y me voy alimentando de ese vómito si yo lo expreso me reconozco y puedo hacer algo con eso ahí empieza la utilidad creo que por muy complicado que pueda parecer es muy completo es muy claro y lo estás tú aclarando con mucha precisión exactamente cuando te decía has dicho la palabra clave esa palabra es clave la idea es que una expresión es la expresión yo expresé algo que estaba ahí y yo lo expresé en mi obra no yo expresé algo que estaba aquí que ahí se refleja y lo pasa a mi obra expresar hay que recordar que es muy importante esta cuestión en juego de que expresar significa salir de la prisión no es porque si algo estaba aprisionado y ahora quedó atrás quedó afuera expreso esto es muy claro ahora ¿qué pasa con esa energía intensificada en el hogar? efectivamente ¿yo puedo expresar algo y hacer daño a alguien? primero al es de ella después se muná ahí viene ¿qué es lo que hace que los artistas hagan dos obras de lo mismo? los artistas da Vinci era era muy raro y cada vez se descubre más como que hizo una obra y después había otra obra supuestamente de lo mismo este es un proceso fundamental este es el mismo proceso que veíamos en las cuevas rupestres o las series hoy en día las series claro exactamente ¿por qué? que buscan en las cavernas rupestres había lo mismo no era el mismo el cuadro que había en la pintura que habían hecho la noche anterior y a la mañana siguiente ¿por qué habíamos pintado lo mismo muchas veces? estaba buscando un proceso acá empieza lo cotidiano del arte como magia cuando yo expreso yo en realidad estoy expresando algo que está en mí de lo que yo estoy afuera yo soy preso de eso yo estoy afuera ex en el sentido de afuera y yo voy a buscar la presa lo que está en mí yo me entero de lo que está en mí respecto de algo gracias al arte ¿por qué el arte? primero y principal porque me desoculta a mí ok yo quiero lamentablemente de lo que voy a decir ahora se hacen técnicas superficiales recortadas mínimas pero hay que entender que esas técnicas son una cuestión mínima de algo que es muy profundo y que no se reduce a lo que esas técnicas sitúan cuando te dicen representa la situación que no logras que no logras en la vida cotidiana bueno quiero lograr fortuna ok representalo composición musical composición artística por la vía que sea pintura escultura ¿qué voy a ver? voy a ver lo que en mí hay respecto de eso que yo quiero lograr y no logro ¿qué estoy haciendo a Letheia? desocultando lo que en mí me impide la fortuna o lo que quiera lograr ¿qué hacían antes de ir a cazar? tenían que pintar lo que querían lograr veían ahí dónde estaba el problema ¿qué veían ahí? que la presa los aterraba o que la habían pintado lejana la ven lejos los ven como algo que los aterra entonces no van a querer que se les acerque tenían una noche para resolverlo en África así funcionaba tenían una noche para resolverlo en la noche en los sueños tenían que lograr hacer el sueño como una creación paso 7 del método de la magia generar en el sueño la obra que yo quiero lograr y a la mañana lo volvían a pintar o al día siguiente hasta que pintaban lo que querían no podían salir de casa esto es enorme resolvían lo que querían generar lo resolvían en un mundo de arte si lo que ocurría primero es que la la presa el emu o lo que fuera había en Australia por ejemplo el animal había quedado desdibujado lejano aterrador lo tenían que lograr representar por la vía por la cual ver a ese que querían ver no lo que ahora se expresaba sin que fuera lo que ellos habían elegido no sé si lo estoy diciendo con claridad yo creo que sí yo creo que sí el tema para mí la expresión también está obviamente claro el deseo donde es fundamental y también el deseo donde viro porque es que no me entero puede ser simbólica la expresión y no verlo y tenerlo delante tú lo has dicho recién decíamos Lacan Lacan puede ver con claridad eso cuando ve en un mismo la típica cuestión de la sublimación pintor pintando mujer desnuda tú puedes ver en la pintura si se excitó o si lo que está viendo le produce tensión en el orden de no le excita descubre tendencias en él que no conocía ¿por qué no me excita la mujer? descubre tendencias escondidas en él de homosexualidad de lo que fuere descubre tendencias perversas de agresividad hacia la mujer por lo que pintó ahora tú le pones a 10 pintores la misma mujer desnuda para que la pinten lo que pinta cada uno no es la mujer desnuda es lo que le pasa a cada uno respecto de esa desnudez esto es genial pero es nada más que 50% ahí viene la emuna ahí viene entonces lo que había que pintar al día siguiente en la caverna en la caverna era una cuestión de vida o muerte no se podían tomar en la vida para entonces resolver el tema porque había que salir a cazar a la presa ¿qué es? ahora ¿yo qué quiero lograr? ¿yo qué mujer desnuda quiero pintar? la quiero pintar bajo qué cuestión que sea sensual excitante es mostrar yo en mi arte por qué no quiero acercarme a una mujer desnuda o mostrar por qué sí quiero acercarme a una mujer desnuda ya es ponerme a mí como causa no algo en mí esto es lo que se metodiza en magia cuando alguien habla cuando alguien está poniendo en juego lo que quiere lograr no miramos solamente lo que quiere lograr o lo que habla por eso me parece increíble que hoy aparezca Sócrates acá la mayéutica que genera Sócrates es el nacimiento mayéutica significa nacimiento y la mayéutica no era el nacimiento de la obra que quería lograr uno simplemente sino el nacimiento de uno mismo del autor la posibilidad de que yo decida lo que quiero representar es la emuná yo descubro que cuando pinto el empleo que quiero lograr y no logro cuando pinto la fortuna que quiero tener y no tengo la felicidad con mis hijos que quiero tener y no tengo un problema con mi hijo lo pinto hago una composición música y que veo que la composición me salió agresiva o que me salió lejana o aburrida me está diciendo de mí mi agresividad para con mi hijo yo soy aburrido con mi hijo me le acerco y no me no podemos comunicar me está contando qué pasa conmigo respecto de ese hijo ahí hice a la fe ella de eso oculté ¿por qué el arte? porque lo que me permite es la expresión del artista no sólo de la obra ¿para qué el arte? para representar ahora la obra que yo quiero ahí entra la emuná es curioso porque me estoy dando cuenta de que el arte se está usando de dos formas muchas veces al margen de crear tendencias películas historias que entran directamente al subconsciente y nos van programando pero sobre todo eso que decías está el artista que se recrea en el dolor o en esa angustia y se queda ahí sin hacer nada al respecto se va alimentando de eso y está el artista que obvia todo ese dolor y trata de crear cosas bellas sólo porque no quiere conectar con esa parte por eso se llama sublime porque la sublimación tiene las dos vías uno dice sublime y para dónde señala dime dónde está lo sublime y hacia arriba pero empieza con sub hacia abajo es decir ahí está todo aquello que no tengo digerido todavía poder reconocer eso que no quiero reconocer para poder luego traspasarlo ¿qué pasa en mí que lo que yo quiero lograr de eso no lo logro necesito lo sub hacia abajo sub en el sentido subconsciente subterráneo ahí empieza lo sublime es como digamos la experiencia de la cama elástica cuanto más vaya hacia abajo más después puedo ir hacia arriba si yo quiero ir hacia arriba sin ir hacia abajo el salto que obtengo es mínimo para llegar a una obra sublime hacia arriba todo depende de cuánto vaya sub hacia abajo ahora esto claro ahora estoy teniendo cuenta también del daño que está haciendo toda esa visión naif y digamos bella de la vida en donde obvia una parte el juzgar esto es bueno esto es malo esto es bello esto es feo nos han dicho que hay una palabra fundamental Cristo juzgaba Cristo juzgaba Cristo trataba de hipócritas Cristo o sea lo que tenía que decir ni hablemos de Buda o de Mahoma las historias de Buda o de Mahoma solamente uno se puede imaginar que se evita no hay que juzgar no hay que juzgar por eso digo esto después se hacen técnicas New Age lamentables pero cuando Buda le dice a Devadatta tú eres un escupitajo que merece ser vomitado está juzgando y hablamos del Buda iluminado no hablamos de el Siddhartha que aún no había sido iluminado lo mismo puedo decir de cada iniciado es decir ese juicio de valor es fundamental Freud dice lo que existe en nuestras vidas depende de juicio de existencia yo jugo esto existe esto no existe el juicio de existencia depende del juicio de valor y no nos enseñan a valorar nos enseñan lo que es valioso estamos atrapados cuando nacemos nos dan una tabla esto es valioso vamos a decirlo claramente porque es una técnica de arte que yo quiero que algo exista en mi vida juicio de existencia para que exista algo lo tengo que valorar juicio de valor si yo te digo a ti valora tal cosa empiezan las preguntas fundamentales no sé valorar cómo hago para valorar cómo hago para mostrar lo valioso que es para mí algo cuando uno se da cuenta de que al valor el juicio de valor te lo dan hecho una cosa es que te digan que es valioso y que no te están dando una tabla ya armada otra cosa es que te enseñen a valorar no nos enseñan a valorar y lo que acabamos de decir es enorme ¿por qué? porque lo que va a existir en nuestras vidas depende de el juicio de valor que le demos con qué valoramos algo con lo mismo con lo cual se hace arte con nuestra energía puesta en eso no esto no es abstracto como decíamos esto es sutil ¿qué es lo que anota mi psiquismo y a partir de mi psiquismo mi energía y a partir de mi energía mi mundo material concreto lo material sigue a lo energético lo energético sigue a lo psíquico ley de interdeterminación de los planos lo psíquico rige sobre lo energético lo energético rige sobre lo físico ok a lo que yo le dedique mi psiquismo es a lo cual mi energía va a ir a buscar pensemos a qué le dedica su psiquismo a la gente se levanta y empieza a pensar que lo que quiere o lo que no quiere lo primero que te viene en mente es lo que no quieres eso está anotado como valioso aunque parezca contradictorio está anotado como valioso si el hijo tiene un problema y el padre está todo el día acentuándole ese problema ese problema cobra un valor enorme ¿por qué? porque lo que el hijo anota es esto tiene valor valor de que mi padre me atienda gracias a esto ¿qué implica? juicio de existencia depende de juicio de valor pero cuando queremos valorar no tenemos idea de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo aquello a lo que le dedicamos nuestro psiquismo es lo que se anota como valioso en nuestra vida y a lo que menos le dedicamos nuestro psiquismo es a las cosas que más nos interesan a las que queremos ¿qué hago entonces? tengo que como decíamos antes negar toda esa cuestión la tengo que expresar para eso está el arte para que lo que yo no quiero en mí salga de mí quede expresado pero ahí necesito yo enterarme de lo que salió para entonces puedo meter yo lo que yo quiero meter la obra artística que soluciona lo que la obra artística primera me mostró que era el problema ahí entiendo por qué se hacen dos obras de lo mismo es curioso cuando hablas de juicio claro yo he creado una distinción para mí para ordenarme yo porque yo sé que a veces los conceptos claro como cuando hablo de juicio la gente interpreta lo que está bien lo que está mal venido del exterior claro lo que yo he tratado es de aplicar una palabra y bueno yo voy a llamar discernimiento a esa otra parte esa otra forma de juicio claro para entender que cuando discierno elijo yo cuando juzgo estoy en algo externo porque yo mismo me llegaba a hacer un lío en eso claro pero claro es obvio que hay un momento en que yo tengo que distinguir exactamente y poner valor a las cosas el discernir es ese tercer lugar en el budismo se llama viveka viveka y el viveka significa el criterio con el que disierno que sí y que no que va a ser sí y que no claro porque si no quito el juicio no soy capaz de llegar a donde no llego por juicio para poder yo discernir luego que sí que no el problema está en que no lo puedo hacer si no lo expreso ¿por qué? porque estoy sujeto a lo que ya está en mí expresado por eso valorar tiene esa raíz tan poderosa que a la gente se le pasa por alto que es orar hay que decirlo no lo puedo mantener lo tengo que expresar no hay valoración si yo no lo digo por eso es que estoy ubicando mira que lo que va a situarse como valioso es aquello de lo que más hablo aquello a lo que más le dedico expresión no es que lo que a mí me gusta y yo considero valioso va a ser lo que se anota como tal en mi realidad sino aquello a lo que más le dedico mi expresión mi oración mi oratoria va al orar si yo me la paso claro si yo me la paso todo el día hablando de lo que no quiero y poniendo la mente eso es lo valioso es decir eso es pero qué valor que tiene que le dedico mi vida a eso porque yo no lo quiero pero le dedico mi vida va a existir o no va a existir va a existir eso lo que yo no quiero ¿por qué? porque juicio de existencia depende de juicio de valor el arte que hace el arte me permite orar va al orar me va a permitir expresar eso que en mí insiste trata de salir cuando yo pienso en la riqueza ¿qué pasa que no llego a la riqueza? expreso valoro le doy valor le doy tiempo le doy energía en una obra y que veo que dibujé pinté el riqueza solo la riqueza igual soledad acabo de descubrir la expresión de qué valor tiene para mí la riqueza tiene un valor horrible pero es un valor ¿qué valor? el valor de la riqueza ese en mí está anotado como lo que me va a dejar solo tengo sólidos motivos para no querer la riqueza lo empiezo a ver en mi historia empiezo a decir cuando papá ganó más plata se separó de mamá cuando empezó a irle bien en la vida la familia lo empezó a rechazar riqueza igual soledad ahí que hice 50% del trabajo la lece ella para que sea honesto a la hora de expresar es que es a pesar tuyo por eso es bueno que sea ese nivel del arte porque uno cuando habla lo puede tratar de disimular pero en una obra artística eso se destroza no se puede yo no puedo hacer una obra artística solamente con los atributos conscientes no se refleja no se puede aunque quiera como decíamos yo no me di cuenta mientras tanto que lo que al final representé era alguien solo o este rico igual enojado la cara sale enojado sale injusto sale todo lo contrario ok yo empiezo a ver que valor tiene en mi la riqueza la riqueza me va a hacer existir soledad me va a hacer existir enojo porque está valorada como lugar de soledad lugar ahora bien cuando yo hice eso empieza mi trabajo mi juego ahora es poner la semilla ya hice el agujero toda la técnica que dijimos de Cristo en una sola frase o de cuando Buda dice Satya para Marta Sambriti Satya una verdad que yo tengo que lograr que regule para Marta para Marta algo que está paralelo una verdad paralela que yo tengo que lograr alcanzar y para eso Sambriti que es Sambriti lo mismo que les deía que es una verdad oculta en mí que yo tengo que sacar a la luz estamos hablando de lo mismo estamos hablando Dharma el concepto que Occidente tanto ignora de Oriente Dharma la ley que me rige ese Dharma se expresa en para Dharma lo mismo que decíamos recién para Dharma paralela o Svadharma y que es Svadharma y la que yo tengo que lograr porque en mí hay una ley paralela para Dharma esa sería Aletheia yo quiero Dharma yo quiero yo pongo una ley yo voy a lograr tal cosa ese es el Dharma que necesito necesito para Dharma a ver qué leyes hay paralelas en mí que me lo impiden el arte me permite primero expresar eso que no tiene que ver con el jarrón tiene que ver conmigo no tiene que ver con la riqueza con la mujer desnuda con lo que quiero yo creo que estoy hablando de eso para encontrar en mí cuál es el Fardharma la ley paralela que me impide que el Dharma lo que yo pongo como ley funcione ahora viene el Svadharma sería la segunda obra ese lugar de Muná para Cristo ese lugar de Sambriti para Buda vamos viéndolo en todas las culturas es sólido es consistente genial ¿por qué el arte? porque el arte me permite primero expresarte expresarte a ti de lo que pasa en ti que pasa en ti no quiere decir que sea tuyo quiere decir que pasa en ti pero la gente cree que si pasa en uno es propio yo soy así no 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 son mis genes entonces de tu papá y tu mamá que tienes que ver tú te viene del otro es donde menos estás tú ahora para que lo que yo quiero poner en juego como creación de mi realidad funcione tengo que ese paso interior de vaciarme de lo que ya funciona y me lo hace impedir lo que yo quiero eso necesita ser expresado ahora el arte expresionista o el arte impresionista ¿por qué se generaron como dos corrientes separadas? porque para unirlos se necesita la iniciación imprimir en la realidad lo que yo quiero entra en Muná imprimir en la realidad lo que yo quiero entra en Dharma para el budismo imprimir entonces están los impresionistas y los expresionistas expresar la realidad entra en Aletheia expresar la realidad entra en para Dharma expresar alguien que sea expresionista e impresionista un Da Vinci estamos hablando de los que lograron algo sublime ¿por qué? porque ahí hay un camino interior que entonces me permite generar la obra que yo quiero más allá de los límites que estaban en mí pero ¿por qué se generan como corrientes separadas del arte? porque precisamente para unirlos necesito un camino iniciático que no es el que me enseña el arte sino la iniciación por la cual el arte existe en los humanos no existe posibilidad de entender el arte si no es a partir de eso la magia que se inicia a partir de alguien que quiere modular realidad propia y este es el camino el arte como camino como camino de expresión del artista y de impresión donde puede imprimir la realidad lo que quiere lograr en ese juego Freud decía esa frase terrible bueno uno tiene que tener claro cuando el análisis está en el momento en el que está con el cincén sacando cosas y en el momento donde empieza a pintar donde empieza a agregarle cosas ahí tenemos claro expresar tengo un amole de roca y empiezo a sacar cosas ahora yo a eso le imprimo ese juego continuo de vaciado y llenado ese juego continuo de vaciado y llenado que me va a obligar a a mí enterarme de que me tengo que vaciar que me impide lograr lo que yo quiero y ahora llenarme para llenar de lo que yo quiero la realidad genera un cuarto lugar ese cuarto lugar donde yo vacío y yo lleno es el que buscan las upanillas con el nombre famoso de turilla turilla es el lugar en el cual yo logré vaciar y yo logré llenar yo vaciar y llenar somos tres genera un cuarto lugar la obra el cuarto casillero después de Vaisvanara Taijasa y Prajnia en mi psiquismo tres lugares Vaisvanara Taijasa y Prajnia estamos diciendo lo que decíamos antes yo entro en tres lugares yo miro lo que en mí se expresa Vaisvanara de algo que está oculto en mí Prajnia cuando esos tres lugares los generé ahora se genera un casillero en blanco que se llama turilla que es el que busca en la supanilla el estado de la mente donde entra todo el universo es la matriz donde entonces uno puede obtener la respuesta que quiere uno puede obtener lo que desee ¿por qué? porque ese lugar pasó por el viaje interior ¿qué pasa si efectivamente yo hago la obra de lo que quiero lograr? ya está creada pero en lo sutil el problema cuál es que cuando yo hago la obra de lo que quiero crear en mi vida cotidiana lo que estoy expresando me muestra al mismo tiempo por qué no lo logré crear ahí necesitamos como bien la palabra que usaste el discernimiento el viveka pero el viveka es la antesala de dos cosas más viveka vairagya y mumutsudba las tres cosas van juntas volvemos a la trinidad viveka criterio con que discernir ese criterio con que discernir valorar estamos en el mismo orden ¿para qué? vairagya ¿vairagya qué es? desapegarse lo que yo no quiero ahora eso decido si lo quiero o no yo acepto que la riqueza me va a traer soledad ahora que viveka tengo el criterio para ubicar yo puedo decidir con qué voy a hacer que la riqueza no solo no me traiga soledad sino que me traiga lo que yo quiero eso se llama mumutsudba el impulso hacia vemos que otra vez con lo que tú has dicho de el discernir volvemos a un tríptico que nos genera el viaje interior para el cuarto lugar yo hacia adentro de adentro hacia afuera y eso que viene afuera trae el objeto que yo el objeto que yo quiero puede ser un objeto artístico o el objeto que yo quiero puede ser el objeto llamado mi realidad pero ese cuarto lugar solo es alcanzable a partir de esos tres lugares iniciales cuando lo pensamos como un lugar entre dos estamos pensando yo quiero tal cosa ¿por qué no se logra? porque ¿conoces el dicho? no hay dos sin tres eso aunque parezca una pavada eso es topología pura si yo digo uno uno dice unidad hay un uno y un cero no puede haber uno si primero no hay cero si yo digo dos está el cero en realidad hay algo ahí oculto que es matriz no hay dos sin tres porque para que hayan dos lugares tiene que haber un tercer lugar que es el del cero ese cero es el que tenemos que lograr vaciar cero para eso tengo que ver de que ya está lleno y yo creo que ya se está entendiendo que esto sigue una lógica entonces estamos viendo el orden en el caos porque el arte es caótico se supone el arte es caos puro el arte es dejo que surjan las cosas no, no, no ese arte caos puro sigue un orden pero ese orden está oculto te puede arrastrar si no sabes dirigirlo ah, claro por supuesto yo hace muchos años me dejaba arrastrar y es autodestructivo ahora pensemoslo afuera del atelier del artista lo mismo pasa en la vida cuando quieres lograr tu obra tu empresa tu familia entras en un caos y ese caos es el mismo que si lo resuelves por vía del arte entonces no lo necesitas expresar en cuestiones que al final nos cuestan la vida de lo contrario ahora me venía claro como digo esa parte de solo quiero pintar mandalas para no conectar con la parte dura o quiero conectar con la parte dura para luego ver si quiero pintar un mandalano que difícil no quedar atrapado en la parte dura o que difícil no quedar atrapado en querer evitarla y luego estaba la parte yo por ejemplo he estado trabajando mis alumnos también están en ello en un cuadro de ancestros tres meses pintándolo cada día y pasaban cosas en mi familia ahí está relacionadas con lo que tocaba y entonces jugaba a tocar la obra y entonces en lugar de hacer otra obra en la misma obra iba a tocar ahora me has dado una idea increíble que es a mí siempre me ha traído los trípticos ahí sería una maravilla por Dios representar las tres cosas las tres partes ¿no? entiendes o sea yo dejando que surja si hago trípticos y me hago famoso por eso te no me ha traído como inspirador yo te presento el día ese cuando hagas tu conferencia presentándolo si me das el honor claro yo me acuerdo la vez pasada que en algún momento que charlamos que te gustaba Jung de esto que ha hecho su obra me atrae más a nivel digamos artístico que a nivel lógico sí exacto Jung es lo que tiene es inaplicable a mí me fascina Jung pero es digamos cuando uno quiere volar un poco Jung es genial pero cuando lo quieres aplicar tengo el libro rojo es así el libro rojo y me encanta verlo y lo dejo listo lo veo es una obra de arte por eso es tan difícil encontrar que alguien sea junguiano y aplíquelo con los pacientes porque es para entender no es para aplicar pero Jung ubicaba precisamente no es por soñar con la luz que nos encontraremos con la luz sino por reconocer las sombras estamos diciendo eso para encontrarse con la luz la dialéctica es con la sombra pero entre la luz y la sombra yo voy a reconocer las sombras para dirigirme a la luz eso se llama ser un gurú etimológicamente gurú significa eso luz y sombra yo puedo dirigir mi realidad ser el gurú de mi realidad si conecto con ambas cuestiones ahí está el tríptico sadja es eso el que decíamos sadja que es es el que se exige ir a la sombra y no quedarse en la sombra pero ir a la sombra y es el que se exige cuando quiere ir a la luz cuando quiere ir a la luz detectar cuáles son las sombras que hizo que él no estuviera en la luz si lo llevamos hacia lo que decíamos en todo este rato vemos que es una misma lógica para que yo pueda dar a luz en el sentido bien de parir una realidad que yo quiera parir necesito ver primero que me separa de eso pero para verlo necesito expresar lo que en mí está armado y me impide esa cuestión todo este proceso que dijimos es ese tríptico yo exigiéndome generar algo y cuando lo quiero generar eso se llama un suami es vadarma decíamos suami es la misma raíz suami s-w-a es vadarma se escribe igual s-w-a un suami que es alguien que no es un gurú es muy distinto un gurú es alguien que se dirige a sí mismo suami significa el que se presiona a sí mismo el amo de sí mismo yo me exijo querer lograr algo que no puedo lograr pero para eso primero voy a tener que sacar a la luz que me condiciona por lo cual no lo logro el arte es la vía para ambas cuestiones ni es un regodeo en aquello que me impide aquello que me lleva a la oscuridad ni es un querer hacer algo luminoso evitándose ese primer paso lo que pasa es que cuando ese primer paso se lo ve en los artistas es muy difícil que el artista de eso no haga un nuevo lugar en el que ahora quedó atrapado entender esto es entender lo mismo por la otra vía que y quedar atrapado en entonces voy a pensar positivamente están quedar atrapado el pensamiento positivo como el pensamiento negativo el suami es el que se presiona a ver dónde está eso negativo para pasar a lo positivo lo positivo que es lo que sí quiere dar a luz mumuksutva vairagya viveka discriminación para desapegarme de lo que no quiero y exigirme ir a lo que quiero pero todos tenemos familias que nos han formado en algún lugar es decir hay familias que son discriminativas se la pasan razonando no dan un paso se la pasan hablando hay familias que son vairagyas negativas están en todo lo que no lo que no y hay familias que son mumuksutva vamos vamos para adelante todas son problemáticas todas el camino consiste en precisamente apropiarse de esos tres lugares para Turilla cuarto lugar ese lugar vacío que entonces lo puedo llenar yo y el arte es lo que me lo propicia si no lo recorto en por qué el arte y para qué el arte por qué expresionismo para qué impresionismo expresionismo más impresionismo no se puede recorrer sin un viaje interior porque queda atrapado entonces es un artista expresionista porque queda atrapado es un artista impresionista cuando estuvimos en Egipto no hace mucho en viaje de escuela eso era lo sorprendente hay bajos relieves y altos relieves el bajo relieve era para cosas del pasado cuando querían contarme lo que había pasado con tal emperador utilizan la técnica del bajo relieve cuando querían invocar utilizaban el alto relieve entonces uno dice ese es un cuadro impresionista el otro es un cuadro expresionista los únicos templos que tienen bajos relieves más altos relieves son los templos de magia los demás son templos que no tienen las dos cosas porque sólo el mago es el que hace ese camino del bajo relieve como expresionismo alto relieve como impresionismo pero vamos viendo una misma lógica en todo el mundo hablamos de Cristo hablamos de Egipto hablamos del Zen hablamos de Buda de lo que queramos el Tao África y vemos una misma lógica esa lógica es la lógica de lo que ordena el caos orden detrás del caos y cómo se llama el que transformó caos en orden Dios Dios generó el caos y Dios generó el orden había en el inicio un caos y Dios generó de ahí el cosmos cosmos significa orden ese es el lugar de la divinidad en el arte que cuando yo me las veo con el caos y genero de eso una obra generé cosmos para lo cual primero necesito ver lo que en mí ordenaba ese caos porque el orden está oculto en el caos no es que el caos no tiene orden y el arte que parece totalmente caótico sigue este orden el que estamos diciendo ahí tenemos la posibilidad de un arte de nueva era un arte de nueva era que sea un arte para que tú ingreses a una nueva era en tu vida ingreses a lo que era imposible ingresar eso es la nueva era la humanidad generando la realidad que era imposible pero eso se hace de uno en uno como el arte extrañamente el arte no es una cuestión colectiva se puede hacer una obra de arte colectiva pero son expresionismos culturales en realidad el arte es individual de uno en uno el que dirige siempre es uno y la idea del artista generando en su taller en su atelier es porque el arte es individual y lo que estamos diciendo es que la nueva era tiene profecías de 12.000 años que nos dicen se ingresa en la nueva era de uno en uno no va a ser que la humanidad ingrese en la nueva era el arte es un camino de uno en uno entonces el arte es un camino para ingresar en la nueva era sabes es una cosa que me llama mucho la atención y si quieres ya para cerrar sí claro dijiste que gurú significaba luz y sombra es eso es maravilloso porque en gurú muquio sánscrito se canta mucho yo vengo estado en temor con la niña y yoga estuve y se canta mucho el guaje gurú que viene del vaje gurú que es hágase la luz y ahora claro me doy cuenta de que es hágase la luz que une luz de oscuridad hágase la luz por lo tanto reconoce la sombra claro por eso ese agé no es broma ese agé es la misma etimología de arjé que significa realidad o sea hacer realidad al gurú que hace realidad la realidad que quieras hacer realidad al gurú que hace realidad la realidad que quieras ahora hágase la luz implica reconozco la sombra y no tengo un conflicto con ella claro bueno al reconocerla puedo situarla ordenarla bueno efectivamente el conflicto es por no ver la sombra claro y el otro conflicto es quedarme viendo la sombra lo mismo son dos formas de lo mismo quedarse atrapado en el polo positivo de la batería o en el polo positivo o en el polo negativo de la batería hace inútil la batería hace inútil yo conecto lo positivo yo soy pensamiento positivo si acabo no sirve no vamos a ver primero todo lo negativo y se queda conectado ahí pierde la energía de la batería y el arte necesita esos dos juegos para con esa energía encender el foquito que es el de Turilla el cuarto lugar por eso decía yo antes que separaba la palabra definitivo de juicio para aclararme porque necesito apartar mi propio juicio que es el que me han impuesto para poder ahí lo acabas de descubrir no es propio descubrir que lo que yo creía que era el propio juicio son los valores que me pusieron y crearon monstruos a través de ese juicio y necesito reconocerlos para poder luego hacer algo con eso claramente pero por eso necesito valorar ver qué es lo que tiene en mí anotado como valioso la riqueza tiene anotado el valor de la soledad uy es un problema entonces por expresarlo el orar ahora yo puedo hacerlo valioso vemos que es un mismo camino cuál valorar para que yo decida qué es lo valioso pero para eso necesito ese viaje interior que el arte me lo propicie por eso a mí me encanta pensar y en mi escuela yo lo enseño mucho esto las vías de el mago como artista porque si la nueva era es la era de una magia iniciática el artista es quien tiene el mejor compromiso con eso porque se inicia generando un proceso de magia para dar a luz una obra el compromiso con una obra que sabe de entrada que no la va a poder generar desde el mismo estado del que partió esto es lo lindo del arte voy a tener que hacer un viaje interior para generar esa obra al final me va a sorprender no va a ser lo que yo creía y eso es lo valioso no se limitó a lo que yo creía que era lo que iba a realizar ese viaje es el viaje interior y quienes lo han realizado en la historia de la humanidad han generado algo tan valioso que trasciende a los milenios la obra de Cristo trasciende a los milenios la obra de Buda trasciende a los milenios y uno dice cuál es la generación de esa obra un antes y un después generaron una realidad nueva ahí está el artista generó realidad al margen de profesiones todos somos artistas todos somos magos si lo elegimos si lo queremos claro porque también somos el producto de la magia de otros y ahí es donde es lo que se llama magia negra la magia negra es cuando otro con su magia decide sobre ti manipulación y esa magia negra es la vida cotidiana Freud decía todos vivimos hipnotizados pero no tenemos conciencia el zombie es producto de la magia negra el hipnotizado pero mejor terminar la nota en ese lugar en el cual transpolamos las dos cuestiones no es un problema a la sombra no es un problema a la oscuridad el problema tampoco es la luz el problema tampoco es lo luminoso el problema es querer evitarnos uno de los dos polos y el arte nos exige nos posibilita conectarnos con ambas cuestiones para expresarte y entonces expresionismo para imprimir la realidad lo que yo quiero ahí tenemos un claro matema de lo que hemos hablado José Luis fue un placer se me pasó volando para mí también sinceramente cuando en la mitad de la nota me daba cuenta todo lo que ya habíamos ubicado no se puede creer que esto se puede hacer esto es magia te lo agradezco a ti ha sido un placer un honor no sé si quieres nombrar alguna cosa aprovechando la nota lo que hacemos cada semana es esto mismo con a esta altura ya más de dos mil personas no es broma hay que lograrlo hoy día que la gente no tiene constancia en nada prácticamente porque todo es este efímero dos mil personas por semana de Europa de Centroamérica de Latinoamérica de distintos lugares del mundo nos encontramos por internet para usar los once pasos de la magia para que cada quien cree la realidad que quiere crear generando cada vez más una conciencia de que entonces al crear la realidad que quiere el universo le está respondiendo para responderle el universo usa vías que el yo no supone sueños que le dan respuestas casualidades en la vida cotidiana que le traen soluciones sentimientos que en la persona generan lo que quieren generar ese arte ese es el atelier del artista once posibilidades con las que generar el arte como si tuviéramos once colores con las que generar once notas musicales con las que generar lo que quiero hay once pasos que yo voy aprendiendo a poner en juego para la creación que yo quiero la creación puede ser artística en el sentido tradicional o la creación artística es mi realidad todas las semanas dos mil personas nos juntamos a cada uno generar a través de internet y yo los ayudo a generar los once pasos de la magia para su vida y de esto hay un testimonio de tantos años de unas a esta altura ya deben ser unas seiscientas horas que es EdipoNet eso que es una maravilla y te agradezco además que me has me has dado el permiso para navegar libremente y es una maravilla es un gusto saber que a veces estás por ahí es un Netflix de iniciación edipo.org es la escuela edipo.org de organismo educacional es la escuela pero al entrar en edipo.org que es una página una de las opciones es EdipoNet como Netflix que es más de seiscientas horas de testimonios de el trabajo intenso que hacemos semana a semana cómo lo hacemos a dónde llega las revelaciones qué creó después de eso el segundo cuadro la misma persona cuando un tiempo después habla de lo que habíamos ubicado y lo que logra lo que logró en todo ese tiempo en un testimonio que ya va por seiscientas horas a disposición en todos los niveles plenarios seminarios son audios para pintar mil band fantásticos de vez en cuando ay qué lindo con audios qué lindo como inspiradores sí según qué momento claro pero es reconocer que hay mucho material interesante es genial ahí este que lo uses como azar también quiero pintar tal cosa y a ver voy a poner este a ver qué rol que hay estos juegos bueno el mago es un artista también el mago es el el jogger el jugador en el tarot es una de las formas el mago es muy loco él se permite esas cosas pero en un orden para crear caos que a su vez sigue ese orden que él generó la verdad que como vemos no queremos cortar la nota es un buen lugar entonces para el corte cuando uno lo quisiera continuar es como dicen los gitanos nunca vuelvas al lugar en el que fuiste feliz nunca continúes eso que en ese momento quisieras cortar cuando lo quieres continuar ahí es el momento del corte dejar un mejor momento te agradezco enormemente gracias y hasta cada vez gracias por ver el video gracias por ver el video